¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del último Porsche Taycan Arcar que está inspirado en las zapatillas personalizadas y bueno, el diseñador especializado en moda urbana, o sea, sin Waterspoon, se encargó de crear un coche Taycan Cross Turismo bastante especial con mucho color y con diferentes texturas y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos Porsche es sin duda una de las firmas automotrices más aficionadas a la creación de Arcar con el reciente coche totalmente eléctrico de la firma automotriz domicilada en Stuttgart, o sea, el Taycan de hecho ya se ha visto una buena cantidad de ejemplos a cada uno más rompedor y bueno, esta vez la compañía automotriz domicilada en Stuttgart se unió al diseñador y experto en vestuario urbano, Sin Waterspoon, para darle una buena cantidad de color a este Porsche Taycan Cross Turismo que posee un diseño inspirado en las zapatillas personalizadas. Presentado en el Festival South by Southwest de Austin, Texas su carrocería posee una gran cantidad de colores y texturas diferentes como el azul Nash, el naranja Zimpish, el morado Loretta o el verde Ashley incluso en la sección interior de este vehículo existen directamente corcho en la zona del salpicadero, el volante o la consola central lo cual crea un llamativo contraste respecto de colores de la sección exterior y la interior también llama la atención sus asientos con revestimiento de pana en color base atacama que también está presente en el revestimiento del pecho, o sea, del techo o los parasoles que acompaña a una sección interior completamente libre de cuero o cualquier tejido o cualquier otro tejido que sea de origen animal. Bueno, todo esto se acompañó aparte de eso con algunos elementos exclusivos de la colección Porsche Exclusive Manufacture responsable de lo más alto grado de personalización de la firma automotriz de Stuttgart con llantas con 21 pulgadas Cross Turismo Design en el negro brillante al igual que en algunas de las insignias de este auto. Bueno, cuando miro algo cuando miro algo estudio cómo puedo cambiarlo y elevarlo a un nuevo nivel eso es lo que asegura Sin Waterspoon y bueno estas preguntas son mi reto personal, no me importa si estoy trabajando en el diseño una zapatilla de un coche en tema de sostenibilidad en un nuevo material la búsqueda de la innovación me impulsa y desde el principio me fascinaron los materiales inusuales con los que trabajan los diseñadores de Porsche en Weissach nos inspiramos una y otra vez en el largo proyecto y finalmente creamos un tipo de estilo completamente nuevo para un vehículo. Bueno todo el proceso de creación de este coche Arcar se realizó bajo la colaboración de Waterspoon y los diseñadores de Porsche Style que en diversas ocasiones se reunieron en el estudio diseño de Porsche en Weissach no solo durante el proceso de la creación en el que utilizaron incluso la tecnología de realidad virtual para barajar algunas soluciones sino que además durante la fabricación y la fase acabado una vez terminó el mimísimo Waterspoon presentó esta obra a través de del canal oficial de Porsche en la red social Instagram donde también participó en una sesión de preguntas de preguntas y respuestas en directo y bueno y con esto me despido adiós, como si fuera, chao el canal oficial de la red social Gracias.